Pero hay algunas cosas que al parecer, gobernador, como que merecen un poco más de tratamiento, de escucha y todo eso. Los comunicadores, por ejemplo, en la última cita en la gobernación del pueblo de Limón, señalaron su preocupación y obviamente que generó inquietud una postura que se había asumido desde la gobernación, según la policía. ¿Es usted lo confirma o cómo fue y por qué fue? Bueno, nosotros nos habíamos, nos habían comunicado que había un video en redes sociales. Entonces, fuimos muy claros en manifestar. Llegamos con una comisión de San Juan Bosco y Limón a nuestra gobernación en días anteriores. Sin embargo, se planificó una reunión en donde podamos entablar una hoja de ruta para que se dé una asamblea a nivel ciudadano, es decir, donde todos puedan participar y ser parte de aquello. Ellos solicitaron que sí, nosotros no podíamos recibirlo en mi despacho porque había más de 30 personas. Sin embargo, procedimos a dar paso a la parte del auditorio de nuestra gobernación. Nosotros jamás hemos cerrado las puertas a la prensa o a los medios de comunicación desde que estamos acá. De hecho, usted es consciente cuando hablamos con usted al inicio de esta administración y le abrimos las puertas. Lo recibí varias veces en mi despacho. Lo que pasa es que lamentablemente ahí los ciudadanos, los representantes de esta comisión nos comunicaron que no querían caotizar ni politizar. Lo que ellos querían es simplemente presentar la propuesta para que esas necesidades que ellos tienen en sus cantones, en el martes 31 de este mes va a ser, y más bien le invito, en el Cantón Limón, donde habremos una asamblea general y las autoridades de los diferentes ministerios competentes darán respuesta a la solicitud que ellos nos hicieron.